Si usted quiere comprar una casa, si usted quiere rentar una casa, si usted quiere vender una casa, llame a Sergio Jaramillo. Nosotros le ayudamos en la compra, en la venta y en la renta de la casa, porque tenemos muchos clientes, porque logramos conseguir el mejor precio de renta, de venta o de compra de su casa, porque tenemos mucha experiencia, porque hacemos mucha publicidad. Si usted quiere vender, nosotros tenemos casi más de un millón de personas que nos ven por internet. Por eso ponemos una casa y a los ocho días hay ocho o diez ofertas de venta. Y le vendemos casi como un remate, o sea, el que más plata hay por la casa. Por eso es, nosotros somos más efectivos y vendemos más caro que los demás realtor. Llámenos, Sergio Jaramillo.